¡Suscríbete! Para ir a la oficina del bar. Pero bueno, a ver si viene. ¿Viene o no viene? Vienen los señales y pensadores de actividades. ¡Un puerto! ¡Un puerto! ¡Un puerto! ¡Un puerto! ¡Un puerto! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Con qué estas son las actividades que ustedes han programado? ¡Mira, que nos lo han aprendido nuestros compañeros! ¡Tengan cuidado! ¿Quiénes quieren que les dé molestia así? ¡Como si nada! Voy a hacer una pregunta al público. ¿Ustedes creen que se me dicen que les dé molestia el 31? ¡Sí! ¡No sé! Parece que el público lo dice claro. ¡Pues yo no lo tengo tan claro! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero qué pasa! ¡Qué, qué pasa! ¡Que han perdido la estrella! ¡¿Cómo?! ¡Búscala! ¡Búscala que no se vaya! ¡Búscala! ¡Qué mala pata! ¡El bolígrafo se muestra parado! ¡Ah! ¡Como ha dicho usted! ¡Tras! ¡Eh! Nosotras hacemos lo que podemos. Y trabajamos mucho para que esto salga adelante. Pero es que tenemos unos invitados y unos clientes que no nos ponen nada fácil. ¡Comprendan que ha sido muy difícil! ¡Miren! ¡Piden tres señoras que se creen que esto es suyo! ¡Acosando a otros clientes! Y pues supera poco el equipo de limpieza. Que yo no sé lo que le pasa hoy, que todo le sale mal. Y luego está nuestro director, que nos tiene manía, ¿sabéis? ¡Nos tiene manía! ¡Que lo sé yo! ¡Que quiere verlo en la crua en mi fría cola del faro! ¡Sí! ¡Comprendan ustedes! ¡Así es imposible! Pero a pesar de todo, nos está quedando una gana muy cuca, ¿verdad? ¡Claro! Por favor, señor cartón, por favor, le pedimos un informe favorable. ¡Muy, muy, muy, muy favorable! Y por favor, haga constar ahí, ¿eh? Que nosotras dos, la reflexionista, somos super, mega, ultra, competentes. Y así nuestro director no se enfadará. ¡Apunta, apunta! ¡Claro! Porque él es un hombre que no sabe de su despacho. No come, no bebe, no duerme, solo vive para su hotel. Y comprendan ustedes que eso no puede. No se entienden, ¿verdad? No del todo. Pero nosotros somos jueces imparciales. Imparciales, no podemos dejar influenciar por nada. Bueno, por algo... ¡Por nada! Vale, lo mismo que dice mi compañero. ¿Y parciales? Solo espero que el grito de las actividades sean super excelentes. Si no se entienden mucho, tendremos que ser infame de favorables. Pero no sean tan severos, por favor. Si nosotros hacemos todo lo que podemos... No, hacemos más de lo que podemos. Yo creo que eso puede ser mejor. Pero vamos a ver. ¿Y si... ¿Les regalamos una noche de hotel? ¿En una habitación super especial? ¿Con saunas gratis y servicios de habitaciones gratis? ¿Están intentando sobornarme? Lo está, lo está, pero lo está haciendo estupendamente. Yo no me lo pensaría. ¡Yo soy insagordable! Y todo eso durante un fin de semana entero. Está mejorando, ¿eh? ¡Yo sé! Mejor durante una semana entera. ¿Eh? Uy, 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 uy. Que esto está mejorando por momentos. ¡Yo! ¡De acuerdo! Si tú dices que sí, ¿quién soy yo para llamarme la contraria? ¡3,1 estrellas! ¡1,2,2,3,2! Cuando se entiende el jefe de que nos van a pagar, pero en el momento nos hemos conseguido. No te preocupes por eso, yo ya me he encargado de todo. Estarás entretenido con los mechanticos de las tres señoras de Santaísa y Blomo. Y tranquila que no se va a hacer nada de nada. ¿Quién me ha mandado a estas tres señoras de Santaísa? ¿Quién haya sido se le va a caer el pelo? ¿Estás segura? ¡Estoy segurísima! ¡Lo hemos conseguido! Y ahora que vengan nuestros compañeros los inspectores de Estrella. ¡Un fuerte aplauso! Compañeros, este hotel acaba de ganar la Estrella 31. Muy bien, enhorabuena por la Estrella. Pero que no se olviden que seguimos vigilando vuestro comportamiento. Y cualquier fallo, ¡bajo! Le quitaremos la Estrella. ¡No, no, 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 no! No, 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 no. ¡Ay, que la Estrella no quiere salir! ¡Sale una manita! Gracias. Gracias. Gracias, señorita. Gracias, señorita. ¡Ay, qué ilusión! ¡Bueno!